Hey, yeah, Richo Fuck, fuck, fuck the other shit we got, Milo on the beat Ando anotado, Denver, Colorado I just took your beats con mis ojos colorados La come una vez, y no para, eh, joder No para detectar, no lo ve reply I'm a busy nigga, only worry about the web Blanco si yo soy, nigga, ¿dónde voy? Tengo 4-7, yo no tengo jefe 7-7, la presidencia se siente ya El presidente es muy inteligente El producto nunca está cortado, siempre está vigente El money comes and goes, la vida es una doble Boy and broke, die, bro, eso no es para hoes Eso es para vos, yeah A mí me gusta expensive hoes Fendi, Louis Vuitton, invicta en mi reloj Mírame otra vez, nigga, I just fuck the hoes Yeah, de la otra vez, me gusta expensive hoes Fendi, Louis Vuitton, invicta en mi reloj Mírame otra vez, hmm I just fuck the hoes A hundred on my wrist, balance, chagas on my toes Yeah, I kick the pretty bitches, yeah, I kick the ugly hoes Yeah, de la otra vez A hundred on my wrist, balance, chagas on my toes I keep the pretty bitches, but I kick the ugly hoes Yeah, de la otra vez Yeah, I keep the pretty bitches But I kick the ugly hoes Yeah, money comes and goes La vida es una doble Born broke, died broke, eso no es para hoes Iluminado soy, iluminado estoy Diamonds on my neck, got my hoodie running nose Yeah, blueberry diamonds, hit it on my goal So Rich Da Vinci, yo tengo todos los coats En el Givenchy coats Yeah, en el Givenchy coat Yeah, yo tengo todos los coats I'm blessing these bitches, but I ain't a pope Damn, if the nigga buggin', he getting rocked Rocked Heavy metal nigga, yeah, I don't made it Yeah, si no sabes de eso, no ves tu opinión Nah, soy carismático y hecho verga Jeje, te meto bala y no te encuentran I keep it real y siempre legal En el infierno hay otro, pero aquí hay otro pa' Chillin' blazing, with the crew Bukanhini, no Malibu Oh yeah Con tu puta, no tienes club Solo glue hundred, como en el club Yo hago esto, y siempre texto Si caigo preso, yo no me quejo Se da así Buscando el queso Yo tengo espíritu, tengo intelecto No pasa eso Moje a tu puta, con este verso Tú estás güey, con este resto Tú eres palomo, un pato inverso Cabrón, no juegues conmigo Yo le estoy tirando a todos mis enemigos Directo con una pistola, directo su intestino Para que miren que no jueguen lleno conmigo Así es, nigga Je, eso soy yo Jeje